Bebé, para ti nunca fui suficiente Nunca fui suficiente para ti Nunca fui suficiente Bebé, para ti nunca fui suficiente Nunca fui suficiente Para ti nunca fui suficiente Tengo tantos recuerdos, tantos reclamos Te juro que no entiendo qué ha pasado Tengo tanto futuro por recorrer Pero sigo estancado por tu querer Como si no existiese otra mujer Mi luz se extingue al anochecer Al anochecer ¿Qué hago pensando en el ayer? Si tú ya no vas a volver Sigo aferrado a tu querer Mis amigos me han llamado de mente Aún pregunto si volveré a verte Si volveré No sé cómo puedes seguir Si yo siento que voy a morir En serio soy tan débil Y tú eres tan distinta a mí No sé cómo puedes seguir Si yo siento que voy a morir En serio soy tan débil Y tú eres tan distinta a mí Bebé, para ti nunca fui suficiente Nunca fui suficiente Para ti nunca fui suficiente